Hasta ahora vimos todo lo que fue de los Sefaradim, cómo estuvieron en España durante tantos años, y vamos a ver, que siempre es el tema que vamos viendo, cómo Boreolán va preparando los caminos, cómo Dios va preparando los caminos para el pueblo de Israel. Si empezamos en Eres Israel, y luego cuando ya sabía Dios de que Eres Israel ya no había mucho tiempo, entonces fue preparando antes y levantó todo un judaísmo, un yadud en Babel. Cuando se destruye el segundo Betamigdash y los judíos se van hacia Babel, ya había todo, desde el primer Betamigdash, gente que seguía viviendo, que no regresaron cuando se construye el segundo templo, que ya habían viviendo, entonces había yeshivot, había lugares de estudio, entonces ya se va toda la dispersión de Am Israel, se van a la Golá, y llegan a Babel y ya había todo. Después en Babel, ahí es la época de la Gemara, la época del Talmud, que empiezan a escribir el Talmud, termina en el año 500 la época del Talmud, y empiezan la época de los Geonim, sigue la Torah en Babel, el Rob, la mayoría de nuestros ancestros, de nuestros antepasados vivían en Babel. Babel es lo que hoy en día se conoce como Irak, y también Irán, porque era todo el imperio babilónico que abarcaba mucho de Asia. Pero después ahí, también había Yehudín viviendo un poco en Alemania, un poco en España, un poco en todo lo que había sido, lo que era el imperio romano, que era toda Europa, pero pocos, no muchos, en cantidad, en número, el Rob, la gran mayoría de Am Israel habitaban en, como dijimos, en Babel, en Babilonia, en lo que era Irak. Pasa el tiempo, ya también lo habíamos visto, se termina el Yadud, se termina el judaísmo, se acaba el judaísmo en Babel, y pasan a España, ya habíamos dicho también, habíamos visto cómo pasaron a España, y cómo unos también se habían ido hacia Alemania, con Rabenu Gershon, se acuerdan de las tacanotlas, los que había hecho con todos los decretos de todo lo que había sucedido a él, y luego ya en España, que había empezado la época de oro, con los grandes hajamim, con los de Rabi Yeromo Benader, con el Ramban, el Ramban, con los grandes hajamim, pero quiere decir que Dios va preparando el camino, cuando se cierra una puerta en Babel, ya se abrió, ya estaba preparada la puerta en España, de los grandes rishonim, los grandes hajamim, y mientras se van cerrando puertas, Dios va preparando y abriendo las otras puertas, cuando se cierra la puerta en España, el mismo día, también vimos que el mismo día de la expulsión de los judíos, el día que tiene que salir, el mismo día sale Colón a descubrir un continente, quiere decir que mientras se cierra la puerta en un lugar, Boreolam ya está abriendo la puerta en otro lugar, como decimos, Ese siempre adelanta la curación a la tragedia al golpe. Muy bien, cuando ya empiezan, ya vimos también que muchos judíos se vinieron acá a América, al principio pensaban que iban a estar libres, luego llega la Inquisición en 1571, y empiezan otra vez a perseguirlos, empiezan a dispersar por diferentes lugares, muchos los matan, ya vimos todo el caso de esta familia Carvajal, de mucha gente, bueno, pero empiezan a casi acabar, o ya prácticamente no hay a quien perseguir, porque empezaron a perseguir y cada vez menos, menos, con el correr de los años, ya son menos, muchos menos los judíos que están, o los que están abiertamente, o los que pueden encontrar. Termina la Inquisición, eso ya lo vimos, nos adelantamos un poco para terminar todo esto, de lo que era la Inquisición en México, cuando en 1820, y luego en 1860, cuando se decreta la libertad de culto con Benito Juárez. Pero ahora, vamos a hacer, vamos a pasar, todo esto es con respecto a los Sefaradim. ¿Qué pasaba en ese entonces con los Ashkenazim? Porque con los Ashkenazim no hubo expulsión de España, ¿sí? La expulsión de España repercutió a los Sefaradim. ¿Qué pasaba entonces? ¿Dónde se estaba levantando en ese momento el Yadud de los Ashkenazim? ¿Sí? Esto que vamos a hablar ahora, y es justamente el tema, el tema de hoy, que es donde el refugio, ¿cuál era el refugio? Polonia, que había sido un refugio para los judíos. Sabemos que el judaísmo de Polonia había sido muy grande, hasta la época de la Shoah, cuando vino la época de la Shoah, ahí, se acabó con todo, pero Polonia había crecido mucho. ¿Cómo fue eso? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Polonia, que en el siglo XVI, estamos hablando más o menos por los años 1500, justo después de la expulsión de los judíos de España, había un, en el reinado de los hijos de este rey, que se llamaba el rey Casimiro de Polonia, Casimiro IV. Él se había, Polonia había sido, había crecido, incluso se hizo una potencia, porque dominó Lituania, empezó a dominar todo lo que se conoce como Lituania, Estonia, Letonia, todos esos países, era, pertenecían a lo que era Polonia. Se había convertido entonces Polonia en una gran potencia. Abarcaba las áreas, como sabemos, como dijimos, de Lituania, Bielorrusia, Ucrania, parte de Rusia, o sea, Polonia era en ese momento, hoy en día es un país, después de la guerra mundial, insignificante, pero antes era una potencia. Entonces, de acuerdo a lo que se sabe en la historia, que los, los Yehudim que viajaban desde Alemania, porque en Alemania y en Francia, se decía había asentamientos judíos, ya lo habíamos estudiado de la época de Carlomagno, que mandó a buscar un rabino, pero en Polonia no, en Polonia era muy poco, o sea, los judíos, los Yehudim, incluso los que escribieron en la Gemara, en el Tosafot, los Tosafot, Rashid, todo eso, eran de Francia y Alemania, no de Polonia. Polonia era otra nación, pero de ahí se sabe, hay historia de que los judíos que viajaban desde Alemania, hacia el este, más o menos por los años 900, estamos hablando, ahora vamos a retroceder un poco, para ver cómo empezó el judaísmo ahí. Habían, se cuenta la historia, que había una, como una leyenda, una historia también, que, en el cual, cuando iban de trabajo, desde Alemania, hacia Polonia, no vivían ahí, pero trabajaban, iban y volvían, y, hubieron quien, así se conoce en la historia, hubieron quien recibieron, hubo quien recibieron, unos mensajes, como del Shamaim, que, cuando estaban, en Polonia, muchos, habían soñado, que le decían, Polin, aquí, tienes que habitar, y muchos, habían soñado, Polin, por eso, Polonia, en hebreo, se la conoce, como Polin, en hebreo, es Polonia, Polin, porque, Polin, acá, duerme, acá, habita, que significa, asiéntate aquí, y allí, se asentaron, estamos hablando, antes del año 1000, incluso, acuñando monedas, que se conservan, con inscripciones, en hebreo, desde el año 1100, hay, en los museos, hay ciertas monedas, que son, están acuñadas, en hebreo, en Polonia, desde el año 1100, quiere decir, que ya teníamos, población judía, desde aquella, desde aquel año, al principio, los, yudín, viajaban, a Polonia, para escapar, de ciertas persecuciones, una, una, una cosa muy grave, que ya lo habíamos hablado, que, se llamó, la peste negra, la peste negra, fue algo tremendo, porque, porque casi mató, entre el 30 y el 50%, del total, de la población de Europa, imagínense, no, 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 en general, en general, después, pero fue algo, que si ustedes se ponen a pensar, hubo, ya lo vimos todo esto, hubo cruzadas, cruzadas era, que iban contra los, la cruzada, ¿cuál era la cruzada? Iban contra, supuestamente, la finalidad de la cruzada, era llegar a la tierra santa, y, sacarle los lugares santos, que ellos consideraban santos, donde estaban enterrados, y, 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 todas las cosas esas, a, sacárselos de posesión, de los musulmanes, esa era la cruzada, cruzada era, ir, llegar, desde Europa, hasta, hasta Eres Israel, hasta Tierra Santa, y sacarle esos, esos lugares, pero, en el camino, muchos decían, dice, para qué, vamos a ir a pelear contra los enemigos, que están tan lejos, y acá mismo tenemos a nuestros enemigos, que mataron a Yeshua, entonces, arrasaban con comunidades enteras de los judíos, todo eso, duró, muchos años, porque, casi 250 años, las cruzadas empezaron en el año 1096, después, o sea, ahí se dictaminó, pero empezaron en el 1099, y terminaron en el 1347, nada más, imagínense, más casi 250 años de cruzadas, todo eso, lo que hicieron sufrir a Am Israel, inmediatamente, cuando termina la novena cruzada, después de tantas muertes contra el pueblo judío, viene una cosa que se llamó peste negra, como que un castigo divino, por todo lo que le hicieron a Am Israel, y mueren casi 50 millones de europeos, Goim, que no entendían ellos, decía, ¿por qué en este castigo? ¿por qué Dios nos está castigando? Si te pones a pensar, después de todo lo que le hiciste a los judíos, todavía preguntas por qué, y ahí morían y morían, pero era impresionante, no sé si alguna vez ustedes fueron a Pisa, a la ciudad de Pisa, donde está la torre de Pisa, exactamente, enfrente a la torre de Pisa, se llama el Campo Santo, es un cementerio gigantesco, de miles y miles de personas, que habían muerto en Italia, que todos los llevaban ahí a enterrar, en la peste negra, justamente atrás también hay un cementerio judío, que se llama el cementerio hebraico, porque habían dado también a los judíos, que entierren ahí, nada más que los judíos morían mucho menos, por lo que habíamos dado la vez pasada, porque por las leyes de higiene, por Neti Latia Daim, la Tevila, y todo eso, los judíos morían mucho menos, y por eso, como no tenían a quien acusar, porque al principio empezaron a decir, que seguramente porque se juntó Marte con Júpiter, y o porque se juntaron los planetas, o empezaron a decir cualquier cosa, hasta que uno se le ocurrió a un monje, decir que quizás toda la culpa es de los judíos, porque ahí está, que los judíos mueren mucho menos que los judíos, pero no calculó las leyes de higiene que tienen los judíos, o calculó igual, seguramente también los acusaron, y ahí, por ese que dijo eso, empezaron a matar como chivo expiatorio, y la cosa era sacarle el dinero, como siempre. Cuando empieza a pasar eso, que mueren tanta, tanta gente, entonces, los judíos se empiezan a ir, después de ser tan perseguidos, pero fue algo increíble, ¿por qué? Porque vean, lo que es negro, lo que está negro, es a dónde llegó la peste negra, todo esto que ustedes ven acá, es toda Europa, donde llegó Italia, España, todo, 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 con la peste negra, todo acá, fue algo tremendo que murió gente, pero, sin embargo, Polonia, Lituania, no llegó a la peste negra, hasta acá llegó, exactamente, como que está delimitado, así llegó, toda esta parte no llegó, entonces, los judíos, como los empiezan a perseguir, se empiezan a migrar, y se van hacia Polonia, como que, Boreolan, como que Dios, les está empujando, para que se vayan a Polonia, y ahí crezca el judaísmo, entonces, a raíz de los estragos, de todo lo que había pasado, lo que había ocasionado, esa peste negra, muchísimos judíos, se van a habitar, a Polonia, y ahí, empieza, el judaísmo, en Polonia, el, que fue algo impresionante, como llegó, los reyes, los reyes polacos, necesitaban gente, porque, necesitaban gente, para poblar, el territorio, que era muy grande, porque habían ganado, mucho territorio, dijimos que tenían Ucrania, que tenían todo ese territorio, tan grande, todo esto pertenecía, todo esto pertenecía a Polonia, incluso también, parte de Rusia, no era Polonia, lo que hoy en día es esto, sino que prácticamente, todo esto era Polonia, entonces, necesitaban gente, para poblar, entonces, y también, estaban conscientes, de la ayuda económica, que decían, que si traían a judíos, no solamente, van a poblar, esos lugares, sino que aparte, eran ayuda económica, sabían, sabían, donde están los judíos, inmediatamente, se empieza a levantar, económicamente, entonces, de hecho, la vida en Polonia, para los judíos, era mucho más, placentera ahora, que cualquier otra parte, que los perseguían, mientras que en Polonia, estaban protegidos, las ciudades polacas, de Cracovia, Poznaña, Caliz, Brice, Grodno, todas esas se convirtieron, en grandes centros judaicos, y ahí, se empezaron a instalar, cada vez más, unos llamaban a los otros, y Polonia, fue el segundo lugar, de refugio, para los judíos, despreciados, y acosados, el primer lugar, era el imperio otomano, los turcos, que habían recibido, a todos los sefaradín, que vengan, que ahí les abrieron las puertas, el segundo lugar, donde estaban los judíos, era Polonia, incluso, muchos de los expulsados, de España, y de Portugal, también se fueron a Polonia, o sea, eran sefaradín, pero también, se fueron a Polonia, e hicieron ahí, sus crisis, su ventagrecimiento, sefaradín, acá ven, esto es, la migración, de los judíos, de España, cómo salen de España, en 1492, y hacia dónde se dirigen, hacia Túnez, hasta Algeria, se fueron acá, a Fes, lo que es Marruecos, se fueron, todos los lugares, donde fueron a Italia, muchos lugares en Italia, acá también llegaron, hasta, hasta, el Líbano, llegaron a Siria, todos los lugares, Egipto, y también, los lugares, donde llegaron, es acá, exactamente, a Polonia, sí, acá está Polonia, acá también llegaron, quiere decir que también, sefaradín, mismos sefaradín, llegaron a Polonia, incluso, hasta antes de la ciudad, todavía existían, Betagnesiot, sefaradín, en Polonia, pocos, pero había, había, prácticamente, en todos los pueblos, en todas las ciudades, había, judíos, en Polonia, la gran mayoría, vivía del comercio, de la artesanía, pero, cada uno, se la rebuscó, para ver, cómo podía subsistir, para el año, nada más vean esta cuenta, para el año, 1500, más o menos, aproximadamente, en el 1500, había aproximadamente, 50 mil judíos, en Polonia, vamos a ver, cómo fue creciendo, 1500, se calcula, según los historiadores, 1500, en el año, había 50 mil, tener territorios, comprar tierras, todo, les abrían las puertas, de par en par, con tal de que, vengan a habitar, y traigan, y empiecen a generar dinero, para levantar económicamente, les habrían, no había ninguna restricción, de nada, absolutamente, entonces, en el año, dijimos, para el año, más o menos, para los años, 1500, había 50 mil, para los años, más o menos, en el año, 1600, había 150 mil, o sea, ya subió, 100 mil, para el año, 1650, vivían 500 mil, yudim, en Polonia, o sea, nada más, calculen, de 50 mil, a 500 mil, cómo era la migración, y cómo iban, cómo iban, creciendo, el judaísmo, estamos hablando que, medio millón, de judíos, ya vivían en Polonia, se estima, que, durante el siglo XVII, estamos hablando, los años, de 1600, el 80% de los judíos, del mundo, vivían en Polonia, 80%, o sea, imagínense lo que era, el 80% de todos los judíos, del mundo, sefaradí, más o menos, todos, vivían en Polonia, obvio que vivían sefaradí, en todos lados, pero en cantidad, lo que había sido Polonia, se había levantado, y también, se levantó económicamente, se hizo una potencia, prácticamente una potencia mundial, desde que se habían cerrado, las Ishibot, las grandes Ishibot, en Babel, siempre las mencionamos, la Ishiba de Sura, la Ishiba de Pumbedita, que eran de las más grandes Ishibot, que duraron casi mil años, desde esa destrucción, y de la destrucción, de España y de Portugal, de las comunidades judías, ningún otro país, poseía tanta cantidad, de población judía, más que Polonia, o sea, se hizo un centro de Torah, impresionante, no, Imperio Otomano, se quedaron en Imperio Otomano, pero muchos sefaradíes, que salían de España, y de Portugal, si se fueron a Polonia, pero luego, dice, que muchos, había grupos de emigrantes, de Yehudim, que refugiados, que llegaban a Polonia, desde Alemania, desde Austria, desde Bohemia, a lo que es Praga, todos que eran perseguidos, ya sea por la Peste Negra, o después, entonces, se iban a lugares, donde les abrían las puertas, entonces, si un Ashkenazí de Alemania, estaba perseguido, o de algún lugar, entonces, se iban hacia Polonia, que ahí les abrían totalmente las puertas, y los dejaban comprar tierra, los dejaban ser, los dejaban trabajar, en todos los trabajos. Luego de, como dijimos, luego de Babel, la Torah, siguió en España, en Alemania, en Francia, pero ahora, la fuerza de toda esa Yehud, de todo ese judaísmo, ¿quién lo tomó? Polonia. Prácticamente, ahí empieza todo el judaísmo, de los Ashkenazim. Polonia, entonces, se convirtió, en una enorme, reserva judía, para el futuro. O sea, ya era lo que estaban preparando, para todo un futuro. Junto con los inmigrantes Ashkenazim, también vino gente, de esos países, que habían traído de Alemania, todos los que vinieron de Alemania, y llegan a Polonia, traen el idioma alemán, pero, el idioma polaco, no es lo mismo, que el idioma alemán. En Holanda, sí se puede hablar, del mismo idioma, pero, el idioma polaco, es diferente al idioma alemán. Entonces, todos los alemanes, que venían, los Ashkenazim, que venían de Alemania, traen con ellos, el idioma alemán, que junto, con un poco mezclado con polaco, y un poco mezclado con el hebreo, se forma lo que es el Yiddish. Y ahí es donde se forma el idioma el Yiddish. ¿Por qué? Porque era un idioma alemán, medio con polaco y con hebreo, que tiene palabras, y ahí sale, ahí se crea el idioma el Yiddish, que ellos lo tomaban como sagrado. Así como los sefaradíes tenían el ladino, que también era un sefaradí, mezclado con palabras en hebreo. Entonces, también así, ellos también, ahí se crea lo que era el Yiddish. Un alemán medio, que era como un alemán que se hablaba en los barrios judíos de la región ahí del Rhin, como dijimos, con palabras hebreas, palabras eslavas, y ahí sale este lenguaje, que sustituyó al idioma polaco, porque prácticamente la gente, después con el tiempo, ya no hablaba polaco, ni hablaba alemán, hablaban Yiddish. ¿También es un yiddish? No, 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 estamos hablando dentro de los judíos, dentro de los judíos, pero era tan grande la comunidad, que los hijos, los nietos, ya después con dos, tres generaciones, ya no sabían hablar ni alemán, ni polaco, hablaban puro Yiddish. También las mujeres, cuando rezaban, no rezaban en hebreo, rezaban en Yiddish. Por eso lo tomaron como un... En Yiddish, con letras hebreas, en Yiddish. Exactamente, letras hebreas y en Yiddish. Lo mismo el ladino, el ladino era con letras hebreas, pero si tú lo lees, está en español, pero está en letras hebreas. Entonces ellos también usaban el idioma, pero que ya se hizo, como dijimos, las mujeres aún, o sea que no sabían ni rezar a veces en hebreo, rezaban en Yiddish. Como dijimos, no obstante el Yiddish, se escribía con caracteres hebreos. Entonces, los yudín que venían de Alemania, trajeron consigo todo el conocimiento del Talmud, porque ahí sí estaban los Tosafot, los Baalea Tosafot, los nietos de Rashid, y ahí tenían como base el Talmud, y esos fueron los que fueron pasando el Talmud hacia Polonia. O sea, de ahí fue, de a poco fue creciendo Polonia. De Alemania habían traído. Las ciudades de Cracovia y Lublin se habían convertido en los principales centros de Torah, de los judíos de Polonia, y ahí, a esta Sisybot, venían gente de todos lados. Que abrieron en Polonia, venían gente de Italia, de Alemania, de Moravia, de todos los países, llegaban a, porque Alemania empezaba a caer, de Torah, y Polonia empieza a surgir. Tres fueron los grandes hajamim, que hicieron todo este trabajo, todas estas Sisybot, en Polonia, y se convirtieron en los grandes centros de Torah. Ahora la Torah, ya no estaba en Babel, ya no estaba en España, ya estaba en Polonia. También había Torah, mucha Torah, en lo que era el Imperio Otomano, pero ya, todavía superó más, la Torah en Polonia, y quiénes fueron los que hicieron todo esto. Tres grandes hajamim. Un rab llamaba Rab Shalom Shachna, que era el suegro del Ramá. Vamos a ver quién era el Ramá. Sí, ahora que vamos a hablar. Rab Shalom Luriar, conocido como el Maharshal, y Ramoshé Iserles de Krakow. Este es el Ramá, que es los Ashkenazim, los separadinos, nos guiamos todo por el Suhanaruj, lo que es el Rabio Sefcaro. Los Ashkenazim seguían todo por el Ramá, Ramoshé Iserles, que está dentro del Suhanaruj, con letra chiquita, y este es el Ramá, que lo vamos acá, se llama Ramoshé Iserles el Ramá. Y estos son los tres grandes hajamim, que ellos habían prácticamente, prácticamente pusieron las bases, y ahí acudían cientos de discípulos a absorber los conocimientos. Prácticamente, dice que todo Yehudí, ¿cómo era la vida? Nada más para que entendamos. Todo judío se dedicaba a estudiar Torah. Todo judío estudiaba Talmud. En cada comunidad existía una yeshiva. En cada pueblito había una yeshiva donde se estudiaba el Talmud. Las comunidades, a su vez, tenían una obligación, tenían que proteger a los bajurín, a los muchachos solteros que iban a estudiar, y tenían que proporcionarle una determinada cantidad de dinero semanal. Ay, perdón, te gracias. Tenían que, las comunidades le proporcionaban una cantidad de dinero semanal a los muchachos, a los jóvenes, para que vengan a estudiar. Por su parte, cada bajurí y yeshiva, cada muchacho que venía a estudiar, estaba obligado a enseñar por lo menos a dos jóvenes. Tú no podías estar estudiando todo el día en el yeshiva, no. Cada uno tenía la obligación, medio día, de enseñar a dos jóvenes. Era la forma de crecer la Torah. Y a su vez, al enseñar, también se ejercitaban en el Talmud. Y estos jóvenes eran alimentados por la cocina de la comunidad. Quiere decir, todo un barrio, una comunidad, tenían que cocinarse, iban turnando las mujeres, para dar de comer a estos muchachos. No había internado como en la Sishibot. Una comunidad de 50 familias, por ejemplo, un tete, vamos a decir, un barrio de 50 familias, tenía que, obligación de mantener por lo menos a 30, 30 Bajure Ishiba. O sea, cada barrio, cada comunidad, cada pueblito, tenían la obligación de mantener a 30. Esto lo habían, está sacana, este decreto lo habían puesto los hajamim, puesto que cada familia tenía que alojar en su casa a un Bajure Ishiba junto con dos alumnos. O sea, cada familia debía alojar en su casa a un joven de Ishiba con dos alumnos. O sea, tenía que tener a tres personas y tenía que mantener darle de comer. ¿Mandaban en otras ciudades? Mandaban en otras ciudades. De todas las ciudades venían. En todas las regiones de Polonia no había ninguna familia, no existía una familia que no estudie Torah y Talmud. No había. Todos. Aún el más artesano o el más ignorante tenía que estudiar. Y en cada familia debía haber un Talmid Jajam. O sea, uno de todos tus hijos tienes que dedicarlo a que sea Jajam. Los demás no tienen aptitudes, que dediquen a trabajar, que sean... Pero, uno tenía que salir Talmid Jajam. Así era... O la cabeza de la familia también era un Moré o un Rab, o bien alguno de sus hijos o yernos se dedicaba exclusivamente a la Torah. Si no tiene hijos, por lo menos un yerno tenía que dedicarse exclusivamente. En cada familia tenía que haber uno. Lo mismo que en Turquía para los Sefaradim, en Polonia para los judíos, era un país que tenían... podían vivir sin preocupaciones, sin persecuciones, en paz total. Los reyes, hubo reyes... Estos son los reyes de Polonia. Segismundo I, que él estuvo de 1506 a 1548, y Segismundo II, que era su hijo, ellos estaban muy interesados en las ventajas económicas que le iban trayendo los judíos, por lo que los judíos representaban, por lo tanto, los protegían al pueblo judío contra la violencia, contra las persecuciones, era una protección completamente. y en el siglo XVI entonces Polonia se convirtió en el centro del Torá del mundo judío y así se mantuvieron hasta el holocausto. Estamos hablando desde el año 1500 aproximadamente hasta la Shoah, se mantuvo como el centro de Torá de toda Europa y se produjeron grandes jajamim, vamos a hablar de algunos de ellos, yeshibot, miles de sefarim, hubo grandes movimientos también de judaísmo que ahí salieron, que vamos a hablar después en la clase que siguen, salieron los movimientos el jazidut, porque todavía no existía el jazidut, ¿no? hasta que nació el Baal Shem, vamos a hablarlo, pero salió el jazidut, movimientos de musar, todo se originó en Polonia. Ahora la pregunta es ¿cuál fue el motivo de esa escalada tan grande de ese judaísmo? Por varios motivos. Primero, debido a la ausencia de la opresión, no había persecución, las judías podían crecer, podían fortalecerse y debido a la casi completa falta de asimilación, casi no había asimilación, no como España que casi de un millón de judíos que habían vivido en España, casi la mitad se habían convertido al cristianismo, por eso vino la expulsión. En Polonia, hasta ese momento, no había prácticamente asimilación, no existía y cuando no hay asimilación, ahí es donde más crece el pueblo judío. Cuando empieza la asimilación, ahí es donde viene la expulsión. Entonces, una de las cosas es, dijimos, debido a la falta de opresión, otra es debido que ya prácticamente no había asimilación y la cultura atrasada que se daba a la sociedad polaca hizo que la vida espiritual judía floreciera. O sea, ellos no tenían otras cosas, no había actividades, no había cine, no había esto, no había internet, no había Whatsapp, entonces, era o trabajar o estudiar Torah. Estás trabajando o estás estudiando, no había otro tipo de diversiones. Incluso, las personas más comunes, las personas comunes y corrientes pasaban muchas horas al día estudiando Torah. El que era zapatero terminaba de trabajar se iba a estudiar Torah. Así creció una sociedad en la cual la Torah era la base, la Torah era lo primordial y ¿quiénes fueron algunos de los grandes jajamín como dijimos de esa época? El Ramá, que había nacido en Cracovia en 1520, él fue considerado el líder de los Ashkenazim. Este Ram Moshe, nació en una de las familias más honorables de Cracovia. Su papá se llamaba Rab Israel Izer Ben Yosef, que fue él mismo el papá de este Ram, fue un gran tarmitreján, fue un exitoso empresario y también conocido por su filantropía, donaba mucho dinero a la comunidad. Después de su matrimonio, cuando se casa Rab Moshe Izer, es el Ramá, el Rab Moshe fue nombrado Rabino de Cracovia. A los 20 años ya lo nombraron Rabino de Cracovia. No sé si algunas veces ustedes fueron a Cracovia, yo creo que algunas habían ido con Mario Sinai cuando se fueron una vez, bueno, fueron a este Betagneset, él era el Betagneset del Ramá en Cracovia, pero él, en el año 1551, él era muy joven, el Ramá sufrió una tragedia, tenía 30 años, ya que en ese año murió su mamá, se llamaba Dinamalka, y luego murió su esposa a los 20 años, su esposa se llamaba Golda, y que era hija del Rab Shalom Shachna, o sea, su suegro era uno de los que puso también las bases del judaísmo, o sea, que ese año murió su mamá y su esposa, y justamente para perpetuar la memoria de su esposa, él construyó un Betagneset, que hasta hoy en día está, se llama el Betagneset Ramá, este que pueden ver acá, acá lo van a ver, que fue construido en honor y el recuerdo de su joven esposa que falleció a los 20 años, se conoce como el Chul de Ramá, él luego se volvió a casar con la hija de Ram Mord, de High Cuts, no, se volvió a casar que era también con la hija de un empresario, un miembro respetario de la comunidad, muy respetado de la comunidad, el Ramá estableció la Ishiba en Cracovia, esta Ishiba también la Isabel, donde no sólo él daba brillantes clases, sino que también le daba a sus alumnos las necesidades materiales, él tenía mucho dinero también, que había heredado, se tenía su trabajo y entonces él mismo mantenía a sus alumnos, por ejemplo, algunos de sus alumnos, quizás ustedes los conocen, pero en el mundo de las Ishibos se conocen, Ram Mord, de High Yaffe, que se le conoce como el Leuch, Rabi, Yoshua, Falk, Kats, como el Sefer, se llama Meirate, Naim, David Gans, había grandes, grandes alumnos que tuvo, muy famosos, también otro de los alumnos fue Rabir Shor, o se los conoce como fue el maestro del Bach, bueno, no voy a entrar, pero había gente también, el Shelá Kadosh fue alumno de su alumno, él mantuvo correspondencias de Al-Ajá, él mandaba cartas a sus maestros que eran mayores que él, por ejemplo, el Mahalán de Padua, que era un pariente de él que estaba enterrado en Padua, era un Raúl muy grande, se acuerdan que fuimos en Padua, y está también el Rabi Yosef Karo, él mantenía correspondencia, aunque era más grande que él con el Rabi Yosef Karo, hasta eres Israel. Además de Al-Ajá, el Ramá no solamente se dedicó a estudiar Al-Ajá, sino que también estudiaba filosofía en su época medieval y estudiaba Kabbalah y él sostenía que los dos sistemas son compatibles, la filosofía con la Kabbalah. Él sabía estudiar y cómo compatibilizar... No, eso después es Balatania, este todavía no ha sido el Balatania, este estamos hablando antes del Ramá. Incluso, un rabino muy importante llamado el Marshal Rabi Yeromur Luria, lo criticó mucho al Ramá por su interés en los estudios seculares, porque aparte de estudiar Torah, también estudiaba otros estudios, especialmente filosofía, y él aprovechó, el Marshal aprovechó una oportunidad para reclamarle sus errores gramaticales, como que tuvo algunos errores en gramática, el Ramá, y le dijo así, le dijo, mejor, escribió así el Marshal, mejor hubiese sido que el Ramá, el Ramo Shee Iserres, hubiese utilizado su tiempo concentrándose en el estudio de la gramática hebrea en lugar de estudiar la obra de Aristóteles. Así escribe, o sea, para qué, o sea, hubiese estudiado gramática que no sabe mucho de gramática, en lugar de estudiar la obra de... El Ramá le respondió con gran respeto, era muy anab, muy humilde, pero no aceptó su punto de vista, en cambio, él atribuyó sus errores gramaticales al uso establecido del idioma, porque el idioma de por sí polaco era muy cerrado, entonces era muy difícil a veces poner las gramaticales como los sefaradín que era mucho más abierto el idioma, entonces no concordaba con el uso de la Torah, por lo tanto, y no por su ignorancia, él no supo bien esa gramática. Bueno, él también, el Ramá, aparte de ser un gran que todos los sefaradín seguían por él, aparte tenía mucho interés en la historia y era astrónomo, o sea que el Rabino no era solamente Rabino, sino que tenía Rabino, filósofo, astrónomo, historiador, o sea, era un Rabino completo. Su mayor obra del Ramá fue las acotaciones al Shujararuj, cuando uno lee el Shujararuj y ahí salen todas las ajot de los sefaradín, y él humildemente, como el Rabio Sefcaro le puso Shujararuj, la mesa servida, él le puso mapá, el mantel, o sea, el mantel para la mesa, o sea, él supo, el Shujararuj, que era un Talmud jajá muy grande, yo soy el mantel, y así quiere decir el mantel de la mesa servida. Ningún otro autor llegó a lograr lo que el Ramá pudo hacer, nadie, nadie pudo lograr eso, hizo muchos libros, lo que se llama Darkeh Moshe, que consiste en comentarios del Betiosef, Torat Hatat, Mejir Laima, él escribió muchísimos libros, y libros también filosóficos, atrás de su, acá la vimos, creo que tú fuiste, atrás del cementerio, atrás del Betagneset del Ramá, ahí está, es más, la vez pasada habíamos visto, ¿se acuerdan? de Yosele Akamsam, bueno, ahí, en el mismo cementerio del Yosele Akamsal, ahí está también el Ramá, el cementerio del Ramá, atrás de su Betagneset, también, escribió muchas anotaciones al Morene Bujim, a la guía de los descargados, de los prefejos, el Ramá farceció en 1572 a los 42 años, imagínense todo lo que había logrado en tan solo 42 años, y su tumba y su Betagneset todavía siguen existiendo en la actualidad, habiendo sobrevivido al Holocausto, que los alemanes, no se entiende por qué, no destruyeron ese Betajaim, ese cementerio de manera milagrosa. En su tumba está escrito, y el que fue lo pudo ver, en su Matzebat, está escrito así, Mi Moshe, Ad Moshe, no cam, que Moshe, pero es diferente. En la tumba del, en el que ver del Maimonides, del Rambam, ahí dice, Mi Moshe, Ad Moshe, o sea, desde Moshe, Rabenu, hasta Moshe, Bar Maimon, que era el Rambam, no levantó, no se levantó otro como Moshe. Pero en la tumba del Rambam, del Rambam, de Ram Moshe, y se les dice, Mi Moshe, Ad Moshe, desde Moshe, quiere decir Moshe, Bar Maimon, desde, no Moshe Rabenu, desde el Rambam, hasta Moshe, él, no hubo otro como Moshe. Así está escrito en su tumba, acá lo, quizás acá lo pueden ver detrás, acá dice, Mi Moshe, Ad Moshe, no hay a Mi Moshe, bueno, todo está por acá, Moshe Ad Moshe, no hay a otro que Moshe. Esta es la tumba, la tumba del Rambam. Fue algo que, él fue impresionante, fue todo, todo el Yadud, todo el judaísmo, de, todas las alajot, como hoy en día de los Ashkenazim, seguían, seguían por el Rambam. Pero, más o menos para esa época, hubo una disputa, que no fue, o sea, discutieron sobre la Torah, que no fue algo tan grande, pero, culminó con la quema de, en Roma, la quema del Vaticano, que quemaron muchos libros de Torah, y fue algo muy famoso. Hubo un Rambam muy importante, que era pariente del Rambam, que era tío por parte de la mamá, Rambam Meir Katzenelbogen, se llamaba el Marán de Padua, un Rabino muy grande, que él había nacido en 1473, estamos hablando incluso antes de la expulsión en una ciudad que se llamaba Katzenelbogen, en Alemania. Él también era conocido como Moreno a Rab Meir, nuestro maestro Meir, y es recordado increíblemente, porque él escribió muchas cosas que se llaman los Ashkenazim, hasta hoy en día, bueno, la Salajot, como dijimos, de Rama, que vienen muchas de él también. Él tiene una línea descendiente, incluso de este Rab, luego salió Moshe Mendelssohn, que ahí salió todo el Iluminismo, y el Rebe de Lugavich también salieron de esta descendencia del Ram Meir, el Marán de Padua. Vamos a ver por qué él era un Rabino tan importante y él vivía en Italia, en lo que era, lo que se conoce hoy en día como Padua, que también ahí era un lugar que estaban muchos los Ashkenazim. Era una época que muchos judíos Ashkenazim se habían mudado, como dijimos, a Polonia y también a Italia, al norte de Italia. Muchos eran un lugar que estaban, en Italia había Sefaradim Ashkenazim, Italia era algo increíble, porque en España puro Sefaradim, en Polonia la mayoría Ashkenazim, en Alemania Ashkenazim, pero en Italia había comunidades, las del norte eran Ashkenazim, las del sur eran Sefaradim. y ahí incluso se reunieron varios, en 1554 los revinos de siete comunidades para hacer Takanot y él estaba ahí, hicieron unas Takanot, unas composiciones para todo el judaísmo. El Marán de Padua, él fue considerado por sus contemporáneos una gran autoridad talmudica, muchos Ashkenazim hablan de él, incluso él, ¿qué pasó? Y a esto, para esto quería llegar. En el año 1550 hubo un debate, hubo una demanda que le hicieron al Marán de Padua, vamos a ver, con derecho de autor, ahí empieza lo que es el derecho de autor, vamos a explicar qué pasó. Aparentemente era un algo insignificante, que no tenía mucha importancia, y empieza uno, ya empezó la imprenta, la imprenta ya había empezado, tenía, ya casi 100 años antes que había empezado la imprenta, y empezaron a hacer un chas, todo lo que es el talmud, en ese momento, entonces empieza una imprenta que se llamaba Josef Ben Mordejai Gershon, él empieza a hacer, él escribe, y empieza a hacer un talmud. y ahí uno, un rap, un rap, este rap meir, añadió unos comentarios, y ahí también se editó, ahí también esa imprenta se habían editado los libros de Maimonides y todas esas cosas. Bueno, ahí empezaron los problemas, porque una imprenta también hizo lo mismo, otra imprenta empezó a hacer lo mismo, incluso copió sus comentarios de él, entonces empezaron a pelear entre esas dos imprentas, que al final es algo insignificante, pero terminó con la quema de todo el talmud en Italia, por eso aparentemente era algo insignificante. Y él editó, hizo una impresión en Michnetorá publicada por una imprenta que se llamaba Bragadini, ahí están las imprentas en Italia, en Livorno, estaban la mayoría de las imprentas, ahí era, ahí eran las, donde incluso los libros de Siria se mandaban a hacer, los Mahzorim, todos van a ver que se mandaban a hacer a Livorno, ahí estaban las grandes imprentas. Entonces, él, este rabino, el rabino de Padua, él apeló a un pariente de que era el Ramá y le manda a preguntar que había una, otra edición que se llamaba Justiniani, violó lo que era Asagat Gebul, violó, o sea, copió lo mismo y algo que no podía, tenían ellos derecho de imprenta, de impresión y otra imprenta hizo lo mismo y ahí interfirió en el sustento de esa persona que estaba haciendo. Entonces, había partidarios de una imprenta y había judíos partidarios de otra imprenta y así provocó una, empezaron a hacer varios, todo el problema, quien hacía el Talmud, quien imprimía lo que era el Talmud. Una amenazó a la otra que los iban a denunciar y al final este caso llega hasta el Vaticano porque los mismos judíos cuando se empiezan a pelear y entonces uno lo amenazó al otro, al Vaticano y hasta que al final ya una demandó a la otra. No pudieron al final quedar en un, que trataron de arreglar el Ramírez de Parva trató de arreglar, no pudieron arreglar nada y al final esto provoca la quema del Talmud cuando el Papa Julio III él dice manda a quemar a recolectar todas las ediciones del Talmud en Italia y las mandan a quemar en muchos lugares. Hubo en el Campo di Fiori hasta hoy en día que es una plaza que hay en Roma ahí fue la quema del Talmud en el 5 de septiembre de 1553 justamente era un día de Rosciana. Fue algo terrible incluso esta imprenta Justiniani que se quería defender porque la estaban acusando de que ellos habían pirateado entonces manda a traer a dos judíos renegados de Polonia uno se llamaba José Moro y Salomón Romano y ellos presentaron acusaciones contra el Talmud para atacar los comentarios que había escrito el Marán de Padua o sea él puso comentario entonces ahí y ahí empieza todo el tema de lo que hoy en día se conoce como la censura el Talmud fue censurado justamente en esa época fue censurado del Talmud y todas las cosas que podían hablar contra los Goín se fueron censurando tanto en Roma en Milán en Padua Bolonia Ferrara Mantua Venecia ahí se levantaron hogueras por todos lados contra el Talmud el decreto no solamente fue contra el Talmud sino también como otros libros como Mishnetora del Rambam también el día de Rosciana que era el 5 de septiembre de 1553 se construyó una gran pila de fuego exactamente aquí en donde en el campo de Fiori y ahí se secuestraron todos los libros de Torá no solamente el Talmud sino que ahora empezaron a abarcar todos los libros que uno tenía de Torá y se queman exactamente en el campo de Fiori ese día y ese mismo día se ordena confiscar y quemar en todo todo el Talmud existente en Italia ¿por qué? por la pelea que hubo entre las dos imprentas a ver quién tenía el derecho para imprimir el Talmud algo insólito algo que era nada que no tenía que haber pasado a mayores al final se termina por esa pelea quemando todo el Talmud en 1554 incluso obligan ahora a poner afuera de la casa de donde vivían los yudim en Roma pusieron una se llamaba la casa de los catacúmeni que era una casa para que se ponía no era una iglesia así en los lugares donde el judío que se quería convertir al cristianismo entonces había un lugar un centro de Baalete Shubá pero de los goín ¿sí? para que se quería convertir lo increíble fue que eso fue en 1554 y si uno va a Roma hoy en día a poquita cuadra del Betagneset donde está este que ve en Betagneset es un Betagneset impresionante hay una una placa arriba de esa casa desde hace 500 años que dice increíble porque yo no acá esta es una foto que yo saqué pero no quise sacar al Yeshu que está arriba solamente saqué lo de abajo porque lo que se ve arriba es un Yeshu abriendo las manos como que recibiendo a los judíos eso es a la salida del gueto exactamente cuando uno sale hasta hoy en día está y que dice dice en hebreo y en latín yo les extendí las manos todo el día el Am Sorer a un pueblo renegado a Olhim que van por el camino no bueno a Harmaj Shevotejem detrás de sus pensamientos a Am el pueblo a Majisim Oti que me hacen enojar a mí y acá está escrito lo mismo en latín pero lo increíble que esto ellos lo ponen pero esto lo sacaron de un Pasuk en Yeshayá que Yeshayá Nabi criticaba al pueblo judío nada más que ellos agarraron ese Pasuk y lo pusieron como si fuera que lo dijo Yeshu Piráchti Yadad Colayom le extendí el Am Sorer un pueblo renegado que van por el camino malo el pueblo que me hacen enojar a mí sobre mi cara también bueno así trae y este mismo Pasuk ellos lo ponen en la puerta del gueto que era en la puerta de donde salían los judíos hasta hoy en día está justamente a raíz de todo esto del Talmud y si uno va a Roma lo puede ver todavía esa placa donde está abajo de esa casa de los Catumán la situación empezó a empeorar porque sube ahora como nuevo inquisidor en España en Italia hasta ahora no tuvieron ningún problema porque incluso los judíos cuando salen de España se van a Italia se instalan ahí abiertamente había este el Papa Borgia que era de lo peor pero él recibe a los judíos sin tener que convertir sus betacneses en sus sinagogas en iglesias todo perfecto pero ahora en 1555 sube un Papa que era inquisidor y se transforma de inquisidor a Papa entonces ya este era se llamaba Pablo IV Pietro Carrafa el inquisidor no lo quiero poner mucho tiempo porque un rayá no hay que verlo mucho nada más para que vean quien era y él es el mediante una burla quiere decir un decreto que se llamó se hizo un día de Tishaveau justamente el 14 de julio llamada de 1555 cum nimus absurdum él renueva todas las disposiciones anti judías y cambia toda la disposición contra los judíos y él es el que manda hacer todos los guetos que se hicieron en Italia la palabra gueto es una fundición de hierro que fue el primer lugar en Venecia fue el primer lugar donde se impone el gueto por eso en todo el mundo fue como se conoce gueto pero gueto en italiano era fundición de hierro que ahí es donde mandan a los judíos hoy en día donde están en el gueto de Venecia ahí era una fundición de hierro y mandan a los judíos a vivir ahí 1555 cuando sube este Papa fue el que el forzó a todos los judíos y puso unas nuevas reglas no los expulsaron como en España pero ahora los mandan y el primer gueto en la historia fue el gueto de Venecia que fue que lo manda a hacer justamente este que es el Papa el Papa Pablo IV con esta bula y fue el primer gueto que manda a hacer y ahí también se hace el gueto de Roma y varios guetos en los lugares donde dominaba el Papa y este justamente es el que manda a hacer como dijimos los primeros guetos sin duda este Papa no iba a dejar él tenía también había ciudades que pertenecían al Papado por ejemplo Ancona Bolonia en Italia había muchas ciudades que pertenecían al Papado y él mismo sabía que tenía judíos en ese lugar y no va a dejar que vivieran libremente esos judíos por lo tanto él manda unos comisarios a que orden de arrestar a todos los judíos no los que eran judíos los que eran judíos como apóstatas vamos a ser judíos como marranos ocultos y no obstante apresan a unos 100 judíos que corrían peligros los mandan a la cárcel y corrían peligro de sentencia de muerte y ahí es donde una vez les conté que intervienen desde el Imperio Otomano Doña Gracia Nací que habíamos hablado quién era y Don Josef Nací ellos eran trabajaban junto con el sultán otomano y ellos empiezan a mover todo para que liberen a esos 100 judíos que estaban detenidos en Italia y no solamente eso esto es el gueto de Venecia esto es lo que es Gracia Méndez Nací acá la van a ver un poquito mejor en un dibujo esta Doña Gracia Méndez Nací que fue hay una película también desde una vez la pasamos bueno esta es de la película este es el sultán otomano y ella maneja desde allá todos los siglos para que hagan presión contra este nuevo papa que era el inquisidor entonces se instala la inquisición ahora en Italia ahí en ese lugar y mandan a quemar a 24 yudim justamente este antes de que se venga todo el problema agarra a 24 judíos y en Ancona en la ciudad de Ancona él los manda a quemar en el puerto de Ancona acá son los nombres de todos estos 24 judíos que murieron en el quinto yashem estos son los nombres tengo acá los nombres Shimon Ben Benahem Yosef Wascomar Isaac Nahmias estos son Yosef Molho bueno David Nahas bueno acá hay más todavía estos son los que mandan a quemar ahora y una mujer que se desconoce cuando se entera Doña Gracia Méndez que al final mandan a quemar a estos yudim entonces ella solicita una audiencia con el sultán y el sultán accede de inmediato a hacer un boicot al puerto de Ancona todo era un puerto muy importante en Italia por ahí pasaban todas las mercancías y ellos tenían la fuerza de hacerle un boicot entonces ese papa no se dejó intimidar y siguió con la inquisición y ellos presionaron hasta que casi hacen un boicot ningún barco del mundo podía descargar las mercancías esa ciudad de Ancona que era la ciudad que le pertenecía al papa empieza a quebrar estaba a punto de quebrar nunca hubo un boicot tan grande del pueblo judío hasta hoy en día al revés el boicot se lo hacen siempre a los judíos bueno ahí al revés le hicieron un boicot a este papa por lo que hizo contra estos 24 yudim todos los negocios de los judíos se trasladaron del puerto de Ancona a un puerto menor que se quedaba cerca llamado el puerto de Pesaro se fueron los judíos de Ancona y ahí empieza a quebrar esa ciudad que le pertenecía al papa nunca antes como dijimos en la historia de la diáspora habían planteado los judíos una vigorosa resistencia contra la opresión ahora se pusieron de este lado fue algo impresionante la economía prácticamente quedó en la quiebra incluso el sultán le mandó una carta al rey de Francia llamaba Carlos IX para que pagara a Gracia Nací las deudas el rey de Francia le debía 150 mil taleros era una cantidad muy grande a quien a doña Gracia Nací y no le pagaba por ser judía el sultán le manda una carta dice que si tú no pagas yo me voy a cobrar y justamente en el año 1569 llegaron varios buques importantes de Francia a Turquía que hizo el rey el sultán los decomisó todos si no pagas a la señora doña Gracia les decomisó todos los barcos era algo impresionante como hacían tanta fuerza desde ahí los yudín pero al final desgraciadamente los mismos judíos casi rompieron ese boicot porque muchos se quedaron sin trabajo y igual seguían trabajando en Ancona y después con el tiempo se rompió ese boicot pero esto es nada más para que entendamos como los mismos yudín en ese momento habían tenido tanta fuerza pero bueno al final como dijimos el Talmud fue quemado luego sigue este Papa que se llama Papa Pío IV que él era de los Medici no sé si alguna vez saben los Medici de Florencia él cancela toda esa quema de los libros o sea ya cancelaron toda esa decreto que tenía el Talmud pero lo que hicieron fue que a partir de ese momento hicieron un decreto que se comprometieron los judíos a no imprimir ningún libro en hebreo sin la aprobación de una autoridad rabínica o sea el rabino tenía que autorizar para que acreditara su valor académico y garantizara de que esté libre de críticas hacia la iglesia eso es lo que hasta hoy en día se llama se conoce como las Agdamot las Ascamot cuando hay un libro hacen un libro hay Ascamot firman Raúl Valle de Osef firman todo cuando alguien va a hacer un libro a partir de ahí empezaron las Ascamot quiere decir que los rabinos tenían que las Ascamot son aprobaciones que los rabinos tenían que aprobar cada libro que uno hacía tenía que tener la Ascama a partir de ese momento se instala eso lo que hasta hoy en día se hace que son las Ascamot las aprobaciones de los rabinos y no solamente eso también tenían que haber censura todo lo que hay censura de los libros del Talmud y todo nace justamente en Italia con esta época a partir de esta pelea que hubo entre Yehudim cuando hay pelea entre Yehudim cuando están todos en paz cuando hay pelea entre el mismo y Yehudim miren todo lo que puede provocar fue algo tremendo este rab el Marán de Padua el rab Meir Katzenelbogen muere el 12 de enero de 1565 un 10 de Shabbat de 5.325 que él muere en la Matzeba de él está escrito así los cielos están vestidos bueno en Ebrit de oscuridad debido a la salida de un santo la fundación de un mundo un príncipe príncipe puro quien se sometió con fe su completa religión bueno no le voy a leer toda la Matzeba su esposa su hijo fue algo increíble lo que fue este rab Meir de Padua después de él siguieron siguió su hijo Rab Shmuel Yehuda que hizo un libro también muy importante y este se termina ahí con una leyenda prácticamente que era y ahí era uno de los grandes jajamim que fue un rab muy importante que se llamó el Marán de Praga de los grandes jajamim o sea estamos hablando de los jajamim así como levantan la Torah en todo lo que es Polonia lo que es Lituania que pertenecía a Polonia Rab se llamaba Rab Yehuda luego Ben Bezalel que este jam el Marán que había nacido en 1512 era descendiente directo de Rabai Gaon y de David Amélez al principio fue rab de una ciudad pero luego lo ponen de rab de todo un país y él mismo es el que hizo el famoso golem el famoso golem de Praga que fue el Marán de Praga a partir de unas acusaciones que hubo que empezaron a ver a los judíos que podemos aprender de esta clase el judaísmo puede crecer el yadud puede crecer la Torah puede crecer pero cuando hay no hay shalom en Teram y Israel puede ocurrir lo peor pero aún cuando todo el judaísmo está en la Torah no había asimilación no había quien no estudiara la Torah no había quien se dedicara el trabajador terminaba y estudiaba la Torah pero cuando hay todo eso es cuando hay shalom cuando no hay shalom ahí es donde empiezan los problemas un pequeño problemita de dos impresores que empezaron a pelearse termina en el Vaticano y termina con toda la quema de todos los libros no solamente del Talmud de todos los libros judíos en Roma en todas las ciudades de Florencia en todas las ciudades de Italia se queman los libros judíos por una pequeña discusión que había esto es lo que nosotros tenemos que aprender unos pueden ser muy religiosos otros pueden ser no tan religiosos otros incluso son reformistas otros incluso son ortodoxos pero si hay shalom en Am Israel y se respeta uno al otro es cuando todo está bien pero el problema es cuando no hay respeto ahí es cuando hay la yonara cuando hay respeto cuando no hay respeto ahí es donde vienen los problemas tenemos que saber que Am Israel de shalom pueden hacer lo que sea pueden llegar hasta lo más lo más alto pero cuando no hay shalom ahí vienen todos los problemas de Am Israel Am Israel